Te vi pasar, se me escapó el corazón Y yo, casi creí que era mi imaginación Y yo, ya ves, casi quedé loco por ti Y yo te busco en las calles Ven, no puedo más Por favor, dime dónde estás Vamos para el Oscar ahora Tenemos el Grammy, tenemos el Kine Ahora vamos a buscar el Calvito Que sepa, papi Acción Vámonos a la izquierda Dame uno más Vamos a la derecha, vámonos Bocando, buscando Yo imaginé En un abrazo me dirás Te encontré No lo sé No lo sé